Sonideros en Movimiento TV Quiero ver bailar a toda la gente que pagó boleto Vamos a la pista Guajacupia Power Hermosa Cachorra Somora el Muñeco Leona Zaragoza Jorge la Hermosa Monse Miño en el Olvido Amozón Tiwi Chico Leiser José Peluches De Petzal Acachus Luqui Suaves Perro Severio Sacaola Juanito Chavito Chese El Lai Iker Anaí Todos los chicos recreativos Hay más mujeres que estrellas Contigo me toco perder Con Zica no vuelve Ahí están los panchitos Enamorado de ahí Dada La Habana, San Andonio Estrenando Chamarrita Puro regalito, regalito Que lo abra El famoso metiche Juvia Con Sabor Araceli La Niña de Cuidado Caxinco Ángel Enano Iris Greñas De Clavigueros Dino Sonia La Gente de Zaragoza Saga de Su Amor Saga de Su Amor Liza Canola de Sabor Gracias Yo te amaba como a nadie más Organización San José Sacapulpa Dalmimiluolpa Dada La Habana, San Andonio Me llena Por ti Dada La Habana, San Andonio Todos los Greñas Nuevas Generaciones Greñas Saga de Su Amor La Habana, San Andonio De Amor Hay más mujeres que estrellas Contigo me toco perder Intoxicano Todos los Giovanni y San Miguel Enamorado De alguien mejor que tú El famoso abuelo Y César Ya están bailando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!